Y estamos con el profe nacional de danza, Carlos Zanabria, que nos va a contar que va a seguir dando clases en Sintra, que nos va a contar un poquito los días, las fechas, los horarios. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Soy Carlos Zanabria, maestro nacional de danza folclórica argentina. Esta nota la hacemos para invitarlos a todos el día miércoles para el comienzo de los talleres de folclore que se va a realizar en el ZUN municipal. La modalidad va a ser la siguiente. Desde las 18 horas a las 19 vamos a estar con los niños. De 19 a 20 vamos a estar con los adolescentes. Y de 20 a 21 con la gente adulta. Lo invitamos a toda la comunidad y la zona. Sabemos que hemos tenido una respuesta muy favorable el año pasado. Así que queremos invitarlos a participar este año de todos los que son los talleres de folclore. La vamos a pasar muy bien. Ya hace un año que venimos trabajando con una respuesta muy buena. Y la invitación es abierta para todo aquel que quiere participar de las danzas folclóricas argentinas. Esa va a ser la meta de este año. Bueno, Carlos, contamos un poquito cómo se llama el ballet y qué expectativas tienen de ir a algún lado, de ir a algunos eventos, que seguramente hay muchos este año. Sí, Marito, como vos lo dijiste, el nombre del ballet es Monte y Pampa. Fue creado el año pasado. Fue creado directamente para Sintra. Es un ballet con identidad propia porque es del pueblo. Este año tenemos un cronograma de actividad muy amplio. El año pasado fue más especulaciones para ver cómo respondía la gente, para ver cómo respondían los papás. Me he dado cuenta que Sintra tiene directamente una calidad humana muy buena, que los papás apoyan todos los talleres culturales. Por lo tanto, este año vamos a comenzar con un cronograma de actividad muy bueno, donde vamos a salir a representar a Sintra a nivel provincial y nacional en los diferentes encuentros y certámenes y competencias que existen en toda la provincia. Yo como delegado de ACORDAF, que es la Asociación Cordobese de Hacedores de la Danza Folklórica, y por ser jurado de los pre-Coskin a nivel nacional, tenemos una carpeta muy amplia de lugares para poder participar y pensando en también poder concretar este año el primer encuentro de folclore de Monte y Pampa, que lo queremos realizar aquí en Sintra si es posible. Eso vas a quedar en stand-by hasta ver cómo se soluciona o cómo se realiza el mismo. Bueno, Carlos, desde ya muchísimas gracias y cuando necesite, ya sabe, la 103.5, el TCR, a su exposición para informar lo que usted necesite. Bueno, Marito, muchas gracias. Siempre es un placer trabajar contigo porque siempre estás al tanto de todo, apoyando las manifestaciones culturales. Y vuelvo, repito, para toda la comunidad de Sintra, para la zona, los invitamos para participar de los talleres de danza folclóricas los días miércoles desde la 18. Las clases comienzan el miércoles 11. Los esperamos a todos. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.